¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Les saluda el Falta90 con un nuevo video. Bueno, tenemos otro gameplay de GTA. Señores, una carrera de los saltos locos se llama Crusher 2 o Crusher 2. Crazy Jumps, ¿no? Sí, sí, literal, saltos locos, güey. Entonces vamos a darle milagro. Tenemos para jugar. Ahora sí tenemos banda para jugar, güey. Dos, cuatro. Vamos a jugar con seis, güey. ¿Es en serio? Esto va a ser épico, güey. Conmigo vamos a hacer siete y vamos a hacer todos como hermanitos, ¿verdad? Vamos a darle a jugar antes de que salga algún culero. No vamos a dejar que salga nadie. Y bueno, banda, pues vamos a ver qué onda con esta carrera. Nunca la he jugado, como todas. Ya saben que las grabo siempre, la primera vez que las voy a jugar. Y vamos a ver qué tal nos va. Ojalá que no esté muy pasada de lanza. Vamos a agarrar a huevo, güey. Es en torno, loco. Continuar. Listo para jugar. Vámonos, con todo, señores. Con todo. Ojalá que... Ya saben la tirada, ¿no? O sea, aquí lo importante no es ganar, sino no ser el más pendejo. O sea, el último. Entonces vamos a tratar de no llegar al último. Y de hacer un papel más o menos decente. A ver si lo podemos lograr. Uy, qué pedo. Ok, ya está. Tres, dos, uno. ¡Comienza! Ok. No, hombre, güey. Cuánto poder. Hoy nomás. Aguas, aguas, aguas. Que me coja el rebufo, tío. Que me coja el rebufo. Vamos a activar esa madre. A la verga, güey. ¡Puedo volar, amá! Están muy locos esos pedos. ¡Oh, ya vi cómo está el pedo, güey! ¡Ay, mamá! Señoras, qué pedo. Tengo que dar la vuelta. ¡Eh, aguanten, aguanten! Yo lo sabía, cabrón. Estoy a caer en la vuelta ahí. ¡Quítese al chingoso madre! ¿Cómo se tiran esas madres? Vuelta dos. ¡Vámonos! ¡No, mamá! ¿Es la falta de tres trailer o qué chingados? ¡Hombre, güey! Bueno, me han destruido hasta ahorita el carro. Estoy tan salado. Que por haber dicho eso, me lo van a destruir, güey. ¡No, mamá! Es que no llegué, güey. ¡Qué triste, güey! Bueno, vamos en cinco, al menos. En la posición cinco. No se nos está en realidad. ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, estaba en la meta! ¡Qué pendejo, güey! ¡No, no, mamá! ¿Eso es en serio, güey? Pude haber quedado en cuarto o tercero, güey. ¡Me regresé! ¡Le di chance, güey! ¡Tan chavos, no! O sea, merecen también probar la dulce victoria de vez en cuando, ¿no? Digo, tan... ¡La cagué bien feo, güey! ¡En sexto! Bueno, al menos no fuimos el último, güey. No había terminado en quinto. Ok. Yo exijo repetición, señores. Exijo revancha. Exijo una revancha. Vamos a ver si se puede la revancha. Siento que puedo hacer un mejor papel. No sé ya cómo estaba el pelo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, mamá! ¡Qué bonito saludo, eh! Como princesa de carnaval, carnal. No, no. Andas, pero sí, con todo. Si me gusta... Venle, me gusta, cuídos. Ok. De los iris. ¿Qué tal correría ese pinche osiris, güey? Vamos a darle a repetir. A ver quién quiere. Van tres, van cuatro, van cinco, señores. Dos jotearon. Y vamos a darle con los que sí quisieron. Vamos a repetirla para ver qué tal... Tenemos que hacer un mejor papel. La verdad es que creo que puedo hacer un mejor papel todavía. Soy seguro. No sé ya cómo estaba el pedo. Primera vez, si se dieron cuenta, me fui de largo hasta el pinche monte, güey. Y luego en la última, me frené. Y luego en la bolsota de trailer que di también, que estaba bien mal pedo. O sea, sí le... Sí puedo sacar un mejor papel, estoy seguro, güey. ¡Oh, miren! Ahí está el I-Natch. Del crew. Del crew. Únanse, 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 por favor. Vamos. Están dos, tres. Valtan tres, salgan tres. Vamos. Andresito, Andresito. Ahí está, Daniel. Te esperamos, Daniel. Contamos con tu voto. Gracias, Humberto. Humberto. Vamos. Solo faltas tú, Humberto. No, hombre. Este voy a tener Telmex. Ahí está. Listo. Vamos a darle jugar. Con los mismos. Bueno, unos jotearon, ¿no? Dos, cuatro, seis, siete. O sí son los mismos. Sí son los mismos, creo. Iniciando sesión. Ok. Perfecto. Confirmar. ¡Oh, miren! El pinche Iguazón, güey. Ahí anda. No, eres bien cabrón, cariño. Un vato del SWAT, güey. Está bien loco ese, güey. Continuar. Listo para jugar. Ahora sí. Vamos a darle con todo, banda. Vamos, vamos por un mejor papel. Ese pinche Cholo con mirada acá de ganador, güey. Esto es todo. Cholo con mirada de ganador, güey. No, no, no agarra esa madre. Vamos a activar, güey. Ah, le pasaron, güey. Le pasaron al lado, güey. Aguas, 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 cabrón. Un pinche helado, hombre. Oh, el rebufo, tío. El rebufo nos puede servir. ¡Huevo! No le atinaste, puto. Eso es todo, güey. Esquivando acá. Like a vos, güey. A la mierda, voy en primer lugar, güey. ¿Es en serio? Ay, no me jodas, güey. Rápido, 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 rápido. No, me voy a agarrar ese luche, cohetes, ese, güey. Ok. El único claxon. No, mames. Me sigue en primer lugar, güey. Eh, qué peor con el claxon ese, güey. Mierda. No, hombre, güey. Creo que llegué en segundo, banda. Vamos a ver si es cierto. No está tan mal, güey. Güey. No, menos mal, güey. Qué triste, güey. Qué triste. Dice que ese cohetes me dio en la madre, güey. No sé quién me lo habrá tirado, carnal, pero... Tú sabes lo que siento por ti en estos momentos. Voy a haber quedado en primer lugar. Aguas, eh. Aguas ahí con el choque. Cuidado, cuidado, chaval. Chaval, cuidado. Cuidado. Ten cuidado, chaval. Colté el carro, chaval. Vamos. Cogé el rebufo. Segundo lugar. Eh, no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Eh, me parece bien. Y aquí ya se ve lo mejor para pedirlo y lo logramos. Bueno, señores, hasta aquí dejamos este ejemplo. Ojalá que les haya gustado. Recuerden, si les gustó, dejad un like a este video. Suscríbanse al canal si son nuevos para recibir más videos como estos. Eh... Dejen comentar lo que tal les pareció. Yo soy Al Falta 90, banda. Eh, ganó el macho, güey. Agüevo, representando. Papi, ya tú sabes. Vamos a la próxima, banda. Agüevo, que sí me gusta. Bye.